Y más bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.v Y en este caso nos encontramos nuevamente en un video de GTA V Online En esta ocasión nos encontramos en las locaciones de los bloqueadores de señales Que calculo yo que estos los pusieron cuando pusieron los autos de control remoto o algo de eso Yo nunca me enteré, pero bueno, tengo un mapa interactivo que va a ser unos cuantos videos voy a hacer De algunas otras cosas, algunos coleccionables más Antes de seguir con el video, muy importante que dejes tu comentario ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube ha cambiado, no solo se basa en los me gusta Que si no también en los comentarios Si puedo dejar los dos estaría buenísimo Importante también, vamos a empezar a hacer directos en Facebook Abajo en la descripción tienen los grupos de tutoriales.uy Tienen el Instagram mío que también cuando estemos por arrancar algún directo o algo Voy a publicar algo o voy a subir una historia o algo voy a hacer Así que rápidamente lo dejamos con las locaciones de los bloqueadores de señales de GTA V Online ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.